Cada vez quedan menos jornadas, queremos asegurar cuanto antes esa sexta plaza, creo que lo tenemos muy bien para hacerlo, pero no nos podemos descuidar porque por detrás vienen como motos, entonces hay que arrimar todos el hombro y terminar de la mejor manera posible. Desde fuera está claro que se pasa muy mal cuando quieres ayudar al equipo y no puedes, pero bueno, lo malo hay que dejarlo atrás, han sido cuatro o cinco semanas difíciles para todos y ahora hay que pensar en el Córdoba ya con ilusión, alegría y sobre todo con ganas de ganar. Está claro que al final de temporada, el equipo que sea, siempre llega algo cansado, pero creo que nosotros nos encontramos muy bien físicamente, estamos entrenando muy bien, vosotros que veis los entrenamientos prácticamente todos los días, se ve al equipo muy bien, con muchas ganas, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y creo que podemos terminar a un nivel muy alto la liga, como así debe ser. Sí, para nosotros tiene que ser un partido muy importante porque, bueno, dejaría en muy buena posición de cara al final, de ninguna manera va a ser definitivo lo que pase esta jornada, pero sí que nos dejaría en muy buen lugar para asegurar esa plaza europea y mirar hacia arriba todo lo que se pueda. Sí, pero bueno, luego lo que tú merezcas, el fútbol muchas veces puede ser injusto, no sé si llamarlo así, pero bueno, yo creo que eso depende más de nosotros que de los demás, yo creo que tenemos un grandísimo equipo con grandísimos jugadores, todos están muy muy comprometidos con el Villarreal y creo que nuestras manos están en terminar bien, así que vamos a poner todo de nuestra parte para acabar en Europa y lo más arriba que se pueda.